¡Oh, Dios, 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 Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Yo he sentido, Señor, tu voz amante, en el misterio de las noches bellas, y en el suave temblor de las estrellas, la armonía gocé de tu semblante. No me llegó tu acento amenazante, entre el fragor de trueno y de centellas, al ánima llamaron tus creyas, como el tenue bajido de un infante. ¿Por qué no obedecí cuando te oía? ¿Quién me hizo abandonar tu franca vía y hundirme en las tinieblas del vacío? Haz, mi dulce Señor, que en la serena noche vuelva a escuchar tu cantinela. Ya no seré cobarde, Padre mío. Amén. Salmo 134, primera parte. Antífona. El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor, que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque es bueno, dañan para su nombre que es amable, porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta a los vientos de sus silos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, a Og, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Salmo 134, segunda parte. Antífona. Casa de Israel, bendice al Señor. Tañan para su nombre que es amable. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad. Porque el Señor gobierna a su pueblo y se compadece de sus siervos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. No hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que los hacen. Cuántos confían en ellos. Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Aarón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Fieles del Señor, bendigan al Señor. Bendito en Sion, el Señor, que habita en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Casa de Israel, bendice al Señor. Tañan para su nombre que es amable. Cántico de Apocalipsis Antífona Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve Santiago capítulo 1 Hermanos míos, si están sometidos a tentaciones diversas, considérenlo como una alegría, sabiendo que la prueba de su fe produce constancia. Pero hagan que la constancia dé un resultado perfecto, para que sean perfectos e íntegros, sin defectos en nada. Responsorio breve Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Y ha hecho de nosotros reino y sacerdotes para el Dios y Padre suyo, por la virtud de su sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Cántico evangélico Antífona El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos Acordándose de su misericordia Preces Invoquemos al Hijo de Dios A quien el Padre entregó por nuestras faltas Y lo resucitó Para nuestra justificación Diciendo Señor, ten piedad Escucha Señor nuestras súplicas Perdona los pecados de los que se confiesen culpables Y en tu bondad Otórganos el perdón y la paz Señor, ten piedad Tú, que por medio del apóstol nos has enseñado Que donde se multiplicó el pecado Sobreabundó mucho más la gracia Perdona con largueza nuestros muchos pecados Señor, ten piedad Hemos pecado mucho Señor Pero confiamos en tu misericordia infinita Vuélvete a nosotros para que podamos convertirnos a ti Señor, ten piedad Salva a tu pueblo de sus pecados Señor Y sé benévolo con nosotros Señor, ten piedad Tú, que abriste las puertas del paraíso al buen ladrón Ábrelas también para nuestros hermanos difuntos Señor, ten piedad Reconociendo que nuestra fuerza para no caer en la tentación Se halla en Dios Digamos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios nuestro Que has dado a la iglesia en el presbítero San Juan Bosco Un padre y un maestro de la juventud Concédenos que movidos por un amor semejante al suyo Nos entreguemos a tu servicio Trabajando por la salvación de nuestros hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén